El Programa Mundial Humanitario de la Corporación Corproen, denominado Manos de Esperanza, entregó a varios antioqueños y hurraeños prótesis de mano gratis. La donación se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, en el Hospital Fundación San Vicente de Paúl, institución que apoyó con varios voluntarios esta jornada maravillosa. Gracias al hospital y al municipio, por parte de Salud Pública, se gestionó con una ONG canadiense y otras organizaciones departamentales una entrega de prótesis para personas con discapacidad, de brazo, que cumplían con unos requisitos. Nosotros hicimos la oferta acá en el municipio por parte de los presidentes de Acción Comunal, algunos juiciosos dieron su información y seis personas se vieron beneficiadas con este proyecto. Para traer una mano de esperanza, me dicen que a más de 150 personas de esta región, de Colombia, los invito a que ustedes también divulguen, es una mano ensamblada de Estados Unidos, que la traemos a Colombia, el programa se llama Manos de Esperanza, lo encuentran en YouTube. Niños, jóvenes y adultos mayores que por varias circunstancias de la vida perdieron o no tienen sus manos, volvieron a tomar la vida y las cosas por su propia cuenta. Será una nueva oportunidad para su desarrollo, para no permanecer excluidos y en cambio sí autónomos en sus proyectos de vida. Esto es posible. Hemos encontrado aquí casos en donde al ponerse la mano a los tres minutos están dibujando, vuelven a escribir, vuelven a desarrollar algún tipo de actividad. Ya la una o dos semanas encontramos gente que nos manda videos tocando guitarra, cogiendo una guadaña y trabajando en el campo, cogiendo un asadón, porque se necesitan los dos puntos de apoyo. Esta manito es la esencia, por eso la llamamos Manos de Esperanza. La parte significativa es que les va a mejorar la calidad de vida en muchos aspectos. Obviamente con un aporte de ellos, porque ellos son personas que no han tenido ese implemento, pues como esa ayuda en ese momento. Entonces es la parte mental de que comiencen juiciosos a trabajar con ella, a practicar. Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Es la premisa de este programa que hoy llena de felicidad a sus benefactores.